Mediando un comunicado, la Junta de Acción Comunal de la Comuna 5 Barranca Bermeja hicieron un llamado a otros líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal y habitantes de los 37 barrios de esta comuna, para que se tomen las medidas necesarias y precauciones sugeridas por el Gobierno Nacional, departamental y local, ante la emergencia sanitaria que vive el país. Indicaron que en la ciudad hay cinco casos positivos de contagio por COVID-19 y una muerte, y es necesario incrementar las medidas de protección para evitar que se siga propagando. Por lo que hicieron un llamado urgente a los líderes, servidores públicos y comunidad en general, para que se mantenga la cortura, la disciplina y la calma para ser prudentes y pacientes, pero sobre todo portadores de buenas nuevas que se tiene para la ciudad. Igualmente, en este comunicado mostraron su respaldo, solidaridad y apoyo al alcalde local y a su equipo de trabajo, donde pidieron una oración para que puedan tener sabiduría y así brindar una solución a todos los barranqueños. Indicaron además que conocen las necesidades de las comunidades y aclararon que no son los encargados de entregar estas ayudas, pero sí serán los portadores de las necesidades de cada una de las comunidades de Barranca Bermeja. Por último, pidieron a la Administración Distrital para que se siga entregando estas ayudas humanitarias que le urgen a las familias.